Yo que no creí En este amor es la primera vista Me enamoré de una linda mujer Por su cara y su sonrisa No podía creer Que su belleza fuera tan real Y la manera de menear su cuerpo Con su forma de bailar Es lo que tienes linda mujer Que me eriza Tu caminar y forma de bailar Me paraliza Mi forma de expresar esta pasión Que me motiva A conquistar la cada día más Ella es mi vida Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez De una bella y linda mujer Es tan hermosa no puedo creer Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez Es lo que tienes linda mujer Por poco me vas a enloquecer A enloquecer Cuerpo de Dios Fue lo que más me llamó la atención Que me dejara así loco de amor A tu sol mismo me pregunto yo No sé cómo pero es que sucedió Solo sé que estoy loco de amor Conquistarla ahora será una misión Lo que me gusta y yo haría por su amor Lo que tienes linda mujer Que me eriza Tu caminar y forma de bailar Me paraliza Me forma de expresar esta pasión Que me motiva A conquistarla cada día más Ella es mi vida Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez De una bella y linda mujer Es tan hermosa no puedo creer Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez Lo que tienes linda mujer Por poco me vas a enloquecer Ella teléfono su dirección Y hacerle una cordial invitación Donde será la invitada de honor Y yo seré su fiel admirador Le diré que de ella me enamoré Cuando la mire por primera vez Y ojalá me pueda corresponder Pa' saborar esos labios de miel Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez De una bella y linda mujer Eres tan hermosa no puedo creer Es tan hermosa no puedo creer Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez ¿Qué es lo que tienes linda mujer? Mira que por poco me vas a enloquecer Esa linda muchacha me tiene enamorado Esa linda muchacha me tiene enamorado Por su cara y su cuerpo me tiene ilusionado Yo me iría hasta el cielo por estar a su lado Me he enamorado por primera vez Me he enamorado por primera vez